Se viene una vibrante final del turismo carretera, primera fila para el torino Jocito Di Palma, al lado Matías Rossi con su Chevrolet, segunda fila para Cristian Ledesma y el Pato Silva. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos, felicidad, felicitar al podio completo, a Juan, a Cristian por la carrera, a todo mi equipo, lo primero quiero agradecer al Donto Reis y a Mariana, como siempre, a la familia Campanera, a todos los sponsors, a Alcides Piatti, que se ha incorporado al equipo hasta que ve este año, a Tito Pérez, a Johnny Laborito, todos mis mecánicos, tuve un auto ganador en las dos carreras, en Neuquén y acá. En Neuquén fuimos rápido, nos estuvimos bien rápido en la carrera y por error de propio no pude aprovechar el auto clasificando. Y acá salió todo más parejo, aprovechamos la baja de Werner al principio, en la serie, que creo que era por velocidad el rival más rápido. Después de Jocito, en la final en la carrera larga, cuando se para Jocito lógicamente lleva cuatro segundos y pico al Pato, me dice al equipo y empiezo a cuidar un poco la diferencia. Y después, bueno, llegamos muy bien con un auto muy entero. Ha sido una victoria contundente, de esos autos que da placer manejarlos, fue una victoria siempre controlada y, bueno, la vamos a festejar mucho y vamos a pensarla muy bien bonito. Bueno, muchas gracias, felicito a Matías, a Cristian, a su equipo obviamente también, a los vecinos, a Mariana, que hicieron un poquito de ruido el jueves, hermano. Bueno, la verdad es que contento, fue una carrera siempre especial para el Aso Circuito que me está de muy bien, me gusta. Y, bueno, estuvimos entre los de adelante del día viernes. Sabía ese viernes, ese mismo viernes, que lo tenían como fin de candidato a Matías y a Cristian, que se fue dando el fin de semana, sobre todo hoy, el domingo, sabía que no tenía inconvenientes, iba a ser muy difícil ganarle a Matías. Así que fue un poco lo que sucedió. Cuando pido... Bueno, usted, me preocupó mucho con un problema de frenos que tuve desde la vuelta 8, 9, me empecé a quedar sin frenos y justo esa vuelta, cuando empecé a cuidar muchísimo el freno, creo que Cristian también pierde mucho el ritmo. Y, bueno, a partir de ahí la preocupación de no quedarme sin frenos. La verdad que en algunos lugares se puso crítico. Y después de un segundo, creo que aseguré el podio, cuando se llegue a después, aseguré muy cargoso, no vamos a poner resistencia en función de cuidar el freno. Pero creo que el día me dio para que yo, también veníamos como podíamos. Así que, la verdad que es un podio que viene muy bien. Y es tercer para mí, con el escenario de mi madre, así que el partido es muy grande. Valentino, que trae suerte y toda la venta, así que, bueno, el agradecimiento... ¡Voy a Sanpeña, Chaco! ... a Sanpeña también y todo el interior del Chaco. Bueno, a todo el equipo de Catalan Magni, a Jhonny y a Benediktis. Esto es más inyecciones de fuerza para que pronto esté con nosotros, acompañándonos, que son los mejores, pronto. A Guillermo Cruzetti y a todo el equipo de Catalan. A Cristian Pereira, a todos, agradecimiento. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a Matías, a Albano, a Nacho y a la Celeste Carrera. La verdad que corrimos a fondo. Lo tenía de entrada, por ahí, intenté un par de veces, que en la Cupa 1 con el pato, y no me dio, no tenía, perdía carga atrás de él. Pero, bueno, estoy contento. La verdad que estoy contento porque, a diferencia de mi UG, tuvimos un buen ritmo en la carrera. El auto se me hacía confortable, pudo manejarlo, es rápido, manejaba la diferencia. Con el pato y con el uso, así que, bueno, venía excelente en todos momentos. Todos los parámetros, así que, bueno, conforme. Con conforme, seguimos por la buena senda. Sumando con los puntos, tanto nuestro lota adelante. Así que estamos contentos todos. Agradecido a todo el equipo, a Alberto Canapino, a Fernando García, a cada uno de los integrantes, a la familia Lingeri, a todos los sponsors, que siguen aportando al automovilismo y me dejan disfrutar de lo que me gusta hacer. Y, bueno, agradecerle a toda la gente que vino. Ojalá podamos seguir con la buena senda.